¡Suscríbete! Sin ti, mi amor, no sé qué va a hacerte en mi vida Sin ti, my love, no sé si yo pudiera vivir Sin ti, mi amor, es como ser un barco a la deriva Sin ti, my love, es como primavera sin sus flores Tú, sólo tú, eres mi princesa Tú, sólo tú, eres la reina de mi corazón Sin ti, mi amor, es como ser un barco a la deriva Sin ti, my love, es como primavera sin sus flores Tú, sólo tú, eres mi princesa Tú, sólo tú, eres la reina de mi corazón Y vivir sin ti, es como un cantante sin tener su voz Sin ti, mi amor, no sé qué va a hacerte en mi vida Sin ti, my love, no sé si yo pudiera vivir Sin ti, mi amor, es como ser un barco a la deriva Sin ti, my love, es como primavera sin sus flores Tú, eres tú, sólo tú, eres mi princesa Tú, sólo tú, eres la reina de mi corazón Sin ti, mi amor, es como ser un barco a la deriva Sin ti, my love, es como primavera sin sus flores Tú, sólo tú, eres mi princesa Tú, sólo tú, eres la reina de mi corazón Siempre primero, con los primeros Luchito Chávez Papi, no, papi, no, ya le recono, sin lo que tiene el punto de luz Gracias por ver el video.